¡Suscríbete al canal! Con la cuenta que estaba utilizando anteriormente ¿Vale? La de 8 locuras Y por eso esa peque... El mega lagazo El mega lagazo de la mega historia De la mega historia de los lagazos Y por eso he estado un poco inactivo En el canal ¿Vale? Porque he estado Baneada y no tenía cuenta para grabar Y bueno pues ya Ya un suscriptor super majo Me ha dejado una cuenta y ya Volveré. Gracias. Gracias O sea, gracias Gracias por esa... Vale. Gracias por esa Quemada pro ¿Vale? Me ha hecho una quemada Hostia de un pavo. Creo que no tiene espada Creo que no Creo que no tiene espada. Si no me hubiera hecho el mega target Este cofre tiene espada Perfecto Bien, aquí... No te voy a hacer... No le voy a hacer nada ¿Eh? No me preocupéis Vamos a ver, vamos a ver el tío Eh... Y bueno pues eso ¿No? Que al estar baneado pues no he podido estar subiendo vídeos Y me he iniciado un poquito mucho Eh... OCTC ¿Vale? Me he iniciado un poquito mucho Ya que estaba baneado de MC No podía... Ni jugar, ni grabar Vale. Este pavo tiene... Armas... Este tío tiene cosas Ahí lo vemos. Bueno y esta es la primera partida del día A ver que tal sale Vale Ay, 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 ay... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Xoling Tranquilo Xoling Vale Me quería meter ahí lo venís siendo el mega combo Pero no he dicho... Me voy a meter todo aquí el combo Tranquilo, amigo Vale Este tío un poquito lo venís siendo desentrenado ¿No? Porque en la primera partida Sobre todo el click Este tío un poquito desentrenado Y... Y sobre todo que tengo lag de PC ¿No? Bueno, pues ya lo he comentado A ver si... A ver si... Esto ¿No? A ver si... Estaré en puto parado A ver si formate hoy al PC ¿No? Porque... Tengo un lag de la hostia O sea, es impresionante Pero solo cuando estoy grabando ¿Sabes? Cuando estoy... Cuando estoy jugando normal ¿No? Pero igualmente me va... Me va bastante bien Me va ahora mismo... Bueno, bastante bien ¿Sabes? En 60 FPS Pero... No se necesita más Vale, vamos a poner... Y todo esto ya lo digo Porque el ordenador se alienta mucho Mira cómo va a encender Es flipante esto Es... Es... Mega... Mega flipante Ah, por cierto Mucho... Me... Mucho... Dijisteis que el F3B Que no era F3B Que eso era en hack No, mira Si le das F3B Pues mierda Espérate que le das F3B Ehm... ¿Ves? Se abre como... Bueno, se abre no Se pone una cosita alrededor del jugador Que son... Lo de las entidades ¿No? Y se ve donde está el jugador en cada momento Porque lo señala con un... Vale One hit One death Estaba con... O sea, lo señala ¿No? Con un... Bordecito blanco Y está bastante bien Sobre todo para... Para lo que... Yo que sé Para... Para pegar cazos desde lejos Está muy bien para saber dónde está el tío ¿Ves? Estas cosas son las que yo no entiendo del ordenador ¿Por qué se ha... Ha parado así? ¿Por qué sí? Ehm... No sé, no entiendo por qué me hace eso el ordenador O sea, que se para así todo Porque si en un momento hace... ¿Has visto? Mira Y eso no sé por qué lo hace No entiendo O sea, va bien Va todo bien durante todo el tiempo Y luego se me para así Porque si le pega yo Y se le viene un boli o algo Vale Vamos a buscar a gente Nada Vamos a buscar a gente Ah, bueno chicos Y antes de... Decir nada ¿Vale? De por qué estoy baneado Eh... De marquilocuras Estoy baneado por SharkBug ¿Vale? Que es que un suscriptor me compró El donor Me compró un donor Y lo canceló ¿Vale? Hice un montón de applis Que le hubieran pasado Cuando me banearon Y ninguna La que os testaron Y no me hicieron ni puto caso Y yo ya decidí Bueno, pues ya está Me compro otra cuenta Que me la banearon también Y después me compré Otra cuenta La de... La de Oso locura Que también me han vuelto a banear Y ahora ya me ha dejado un suscriptor Y ya... Yo ya no le voy a dar más dinero Pero a... Creo que vení siendo Ni a Moya Solo para jugar a un puto servidor ¿Sabes? Que... Como que no Ya... Como que no Paso, paso Olímpicamente Porque... Es asqueroso ¿No? Y luego tú dices Que soy un jugador tóxico Que insulto Que llevo hacks Que llevo macro Vale Si me dices Que soy un jugador tóxico Lo veo Medio normal Que me reportes Ahora Si yo no soy un jugador tóxico O sea Ni mucho menos soy un jugador tóxico Eh... Tóxico significa que Bueno, lo que he dicho, ¿no? Que... O sea Como ni llevo hacks Ni llevo macros Ni insulto Ni... Soy un flamer Y me pico un montón Como no soy ninguna de esas cosas No soy un jugador tóxico Por lo que... Eh... No hay motivo Lógico Por así decirlo De que me reportes Eh... Porque no hago daño a la unidad ¿No? Al revés Yo diría que Al revés Porque subo vídeos Eh... Eh... Sin decir para brotar Bueno A ver Todo el mundo dice para brotar, ¿no? Pero que Si... En plan... Flamer, ¿no? En plan que Se cabre un montón Mira Y un pago de mando Se va a hacer Wopop Tim Y... Tim No te imaginas, ¿eh? La mina Está por arriba No le vamos a dar Porque está muy arriba Mira Aunque casi No lo veo No veo dónde está No sé por qué No veo dónde está No sé por qué Vale Está... Está aquí arriba Van a ir para acá, ¿no? Creo que sí va a venir para acá Tiene toda la brinda Vale Me va a dar Con el arco Vale Vamos a ir a subir A su posición Vale Y vamos a A pillar flecha suya Vale No, se va a tirar, ¿no? No, no se tira Vale, perfecto Gracias por la flecha Gracias por la flecha Thank you Thank you, man Muchas gracias Vale, vamos a por el... Vale Está súper jodido ya O sea, ni me ha tocado Este chaval ya está jodidísimo Por... Por el daño de caída Y el doble skip de... Me va a quemar, ¿eh? A haceros caso Uy Vale Crítico Está un hit O por ahí Vale, GG Buena Vale, vamos a quemar cosas aquí No creo que me venga nadie Vale Vale Esto por aquí Esto fuera No hay nada ahí que me interese Si me interesa hacerme flecha Que pan, plumas Aquí Plumas, plumas, plumas Vale Vamos a poner esto así Y a buscar a la gente A ver ¿Ha caído un rayo por allí? Ah, bueno Deathmatch ¿Ha caído un rayo por allí? En... Supongo que será del... Alguien O sea, en plan Será de algún tío, ¿no? No sé, supongo En plan Hay un rayo por aquí Y se habrá desconectado, ¿no? Sí, se ha desconectado, ¿no? Sí Y... Pues no sé dónde está Pues nada No sé dónde está Paso de buscarlo Me voy a quitar la madura Me voy a poner... El casco Me voy a poner así No, así no... Así mejor Para que parezca que no llevo nada Porque es que Me van a hacer team contra mí ¿Sabes? En plan... Ahí salgo en el medio A ver, mira Vamos a hacer sí Así a este Mira, vamos a hacer así Pom, pom, pom Y vamos a hacer neutrales ¿Vale? Yo voy a ser neutral No voy a hacer team Porque siempre me hacen team Pero voy a ser neutral Vale Vamos a hacer neutrales Porque Si no la gente luego se me queja Vale, el otro dónde está Un diamante Para mí Aunque no lo quiera para nada Pero... Tengo un diamante ¿Sabes qué? Dice Mira, tienes un diamante No sé qué Mira Toma, toma, toma Un diamante Un diamante Toma, toma, toma Un diamante Un diamante Un diamante Toma, toma, toma Un diamante Un diamante Un diamante Un diamante Que no... Que no parguela Nada, chavos Espero que os haya gustado esta partida Dad like Y comentar Y nada No sé qué decir más Así un poco así rapidillo Una partida Así de buen rollo Así que nada, chavos Espero que os haya gustado Y adiós Espada, espada, espada ¡Suscríbete al canal!